¡Bienvenidas! ¡Bienvenidos un día más a Atrápame Si Puedes! Voy a carraspear. Ya, porque tengo que decir la cantidad que tenemos en el bote. ¡11.400 euros! He escuchado un jolín. Un jopé. ¡Ah, jopé! Lo has dicho tú, pape. Sí, sí, sí. Pape, ¿sabes una cosa? En el año 1981 tú me cortaste la entrada de acceso al legendario concierto donde se inició prácticamente la movida madrileña en arquitectura, la Facultad de Arquitectura de Madrid. Exactamente. Yo toda mi vida, desde el año 77, 78, mi padre jugaba al rugby, mis hermanos jugaban al rugby y jugaba entonces. Y curiosamente, la Escuela de Arquitectura montó un concierto inaugural, histórico. Donde estuvieron todos los grupos del momento. Todos, desde Nachapop, pasándolo por los secretos, rubí los casinos. Fue justo después del concierto homenaje a Canito, que se hizo en Caminos. Exacto, en Caminos. Uno de los chavales a los que tú le cortaste la entrada era yo. Posiblemente. Tú tenías 18 años, no, 16. No, yo tenía 16. Y yo, 19. Sí. Que me dejaron porque mi hermano, que era maravilloso mayor, estaba ahí. Pero que conste que aquí, de favoritismo, cero patatero. Por mucho que tengamos esa historia común. Papi.